Hola chicos, ¿cómo están? Soy Miguel, y estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal. Y pues, es esta cabra media loca. Se me esta lagando el juego es porque estoy grabando el video, y aparte me olvidé de que me piensen, es de, no sé, para 32 bits, digo, es de 64 bits, y pues, yo descargué, pero, muere. Lo descargué para 32 bits, y se me olvidó que era de 64 bits, muere. Pues, bueno, hacemos esta cabra media loca y queda aquí. Creo que con estos movimientos, ni entiendes un movimiento medio loco que, es más, oh, mira. Miren, creo que sí estamos ya, la cabra. oh mira como para las malias oh si, mira mira que hago m*** se me operaba bien conmigo y yo y lo mismo pienso ya, ya está ya está, ya está m***a, ¿qué pasó? oh mocos en la cabrón y todo, ¿de qué bailan? ¿es el día nacional del porno o qué pedo? ¿y por qué bailas cabrón? puto oh callate perra mira que el bebé si sigues bailando puto 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 puta madre a la vería juegos artificiales mira un parque de agua y vete cabra perra al parecer estamos viviendo que no tiene mucho este juego porque se pone que que buena idea que buena idea oye cabrita espera perra vieja puta madre madre hija de perra hija de perra al parecer al parecer te dan los dos aunque no creo que te sirven para nada ah mira el trampolino perra vieja puta esa parte hija de perra gente puta espere pere parque espere espere es m esta mas mierda que a la cara de ligera jajajajajajaja jajajajajajajaja La poin, 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 y mierda Vamos a pegar otro trampolín Madre Es un puta madre Emboscada, hijos de puta No, 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 no Mojos Es un puta madre Pobre cabra que brote Es un pelo, miscarpar, no A ver, cabra. A ver, cabra, perra. ¿Quieres que sigamos haciendo acrobacias? Bueno, puta, ¿y te lastimaste la verga? Te duele mucho. A ver, grita como si te doliera la verga. No, como si te... ¡Ah, eres hembra! A ver, grita como si te doliera la puta picha. Pendeja. ¿Eres un travesti? ¿O quién sabe? Veamos qué tienes. Ah, no, no tienes nada. Bueno, a ver, grita como cuando te tapas. Cuando vas al baño y quieres cagar, pero haces la madre de fuerzas. A ver, grita así. Pendeja. A ver. ¿Cómo hiciste cuando te metieron una salchicha por el culo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta cabra, pendeja! ¡Pendejo, no te traves! ¿Qué es aquello que te... Oh, no, es un reto, es un reto, luna. No me gustan los reto en el piscón. No me gustan los reto en el piscón. ¡Ah! No me gustan los reto en el sitzt. No me gustan los reto en el escrito. No me gustan los reto en los reto en el piscón. ¡Qué es aquello que te ab fireworks! ¿Qué te pasa? Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy Me estaré subiendo nuevos videos Pero Pero Pues no, no mañana o pasado O dejen y checo Pero quiero que me recomienden juegos aquí en la caja de comentarios Ya somos 50 suscriptores Muchas gracias Somos 53 suscriptores Y un saludo a Marco Simón Que me recomendó un juego Y pues Pues sí, gracias Marco Simón Si me puedes ayudar en otras cosas Como pues No sé Porque yo no No se me da lo de los vlogs Lo de los videoblogs, o sea no Pero Recomiéndame juegos Y pues Pues Te seguiré saludando acá En verdad Te mereciste este saludo Igual a Carlos Ricaño Uno de mis amigos Que pues se suscribió A mi canal Y Rodolfo Reyes Que va a grabar conmigo en Skype No sé A mí no Me gusta Yo no voy a grabar Estas series de Minecraft Porque no me gusta Miren que sexy No es cierto Y pues bueno Eso fue todo Suscríbanse Denle like al video Y adiós Bueno Un saludo Camino Te